Con una marcha de sensibilización y actos de teatralización, en la Plaza de Armas de Juliaca se realizó el lanzamiento oficial de la campaña de vacunación contra la neumococo, la influenza y la neumonía que impulsa el Ministerio de Salud. Según informaron los trabajadores de salud, esta campaña aplicará vacunas para reducir la incidencia de la gripe y la neumonía en las personas más vulnerables en el término de su salud. Jefe de Epimidología de la Red de Salud de San Román, Persi Casaperalta Calcina, sostuvo que los problemas respiratorios se presentan más en los niños, por ello se tiene programado realizar 14.000 vacunaciones. Por el momento ya se habría atendido a más de 4.000. Así mismo informó que en lo que va del año 2013, siete menores de edad fallecieron por neumonía. En cuanto a los casos de infecciones respiratorias agudas, estas se vienen incrementando en la provincia de San Román, donde se han reportado más de 10.200 casos. Son siete defunciones, tres de los cuales están falleciendo en el hospital, tres de los cuales están falleciendo en el hospital. Y lo que queremos es que también traigan a los niños en forma oportuna para que puedan atenderse en forma adecuada.